En el segundo día de la gira que encabeza por España el gobernador de Jalisco, Enrique Álvaro Ramírez, visitó el Madrid Content City, el mayor centro audiovisual de Europa, donde se encuentra anclada con estudios y oficinas Netflix. Esto con la finalidad de replicar en Jalisco un modelo viable para la producción de series y películas que van más allá de estudios, sino de un ecosistema que integra para el desarrollo de la industria cinematográfica. En un video publicado en sus redes sociales, destacó que en estos estudios se han grabado producciones como Elit y La Casa de Papel, por lo que hizo el recorrido para entender la lógica con la cual articulan este complejo de producción audiovisual que se ha convertido en un gran ejemplo en toda Europa. Además, incluye una universidad de ciencias audiovisuales y sobre todo es un ecosistema que se quiere replicar en Guadalajara. Si queremos replicar en Guadalajara, queremos que Guadalajara pueda convertirse en un hub de desarrollo de esta industria a nivel latinoamérica. Estamos platicando para hacer alianzas estratégicas que lo puedan hacer viable. No es solamente construir estudios, sino entender la lógica de funcionamiento para que puedan venir grandes producciones a nuestra ciudad. Indicó que ha habido en España otros casos de desarrollos y proyectos que no han cuajado, pero es parte del aprendizaje que se está teniendo con dicha gira. La verdad es que es una infraestructura de primera y la manera como se pudo lograr esta alianza estratégica con Etrix es un buen ejemplo de lo que se puede lograr allá. Vamos muy avanzados en la gestión y en la relación de trabajo con Sequoia, que es un grupo que se ha especializado en este tipo de proyectos y creemos que tenemos una hoja de ruta ya que pueda ser viable esta iniciativa para la ciudad de Guadalajara. Vamos a trabajar muy duro en ello y sin duda esta visita nos va a servir para entender mejor lo que hay que hacer. Alfaro Ramírez inició este lunes su gira por España y señaló que tiene como principal objetivo afianzar la promoción turística de Jalisco en el país europeo. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.